Para muchos lo bueno que tiene es que todo transcurre desde la calma, desde la buena vida. Las palmas de Gran Canaria se han convertido, sobre todo en los últimos años, en un destino nacido para el disfrute del viajero, en una ciudad abierta al mundo. Aquí lo que se impone es pasear por sus calles y descubrir su historia plagada de piratas ingleses, conquistadores holandeses y protagonizada por el inefable Cristóbal Colón. Después hay que paladear su cocina, bueno, su nueva cocina, y sus vinos marca Canarias.